Y bueno, ya hemos tenido pláticas, eso estaba contemplado ya en esta semana, pero en estos momentos estamos en esa etapa del análisis, de saber qué es lo que podría ser posible para la próxima temporada y sobre todo con la intención de sumar, pues aquí se trata de que se refuerce el equipo. El equipo dentro de todo es un plantel con jóvenes, pero no tampoco en cuanto a número, necesitamos también aumentarlo, tenemos que tener refuerzos que vengan a sumar prácticamente para un equipo mejor, no más competitivo. Los jóvenes siempre están contemplados y han estado trabajando desde hace algunas semanas, algunos que hemos visto con proyección, con posibilidades. Y bueno, no se descarta que en algún momento dado alguno pudiera jugar también, es una oportunidad que en estos momentos se podría presentar y por eso hemos trabajado con ellos. La idea es esa, que él entra en momentos importantes, tan es así que nos ha dado las posibilidades de gol y sobre ese término estamos manejándonos. Sí, lógicamente que bueno, consideramos también el desgaste que a veces tiene un jugador como él, que ha venido trabajando fuerte y que es un hombre que tiene gol, pero lo tenemos que aprovechar en sus momentos oportunos. Y para mí ha sido cuando ha entrado de cambio. Gracias. 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 Gracias.